Noticiasprogresohoy.com Acá en Ticimín, fueron más de mil setecientos productores y productores. Están las motosierras, está el alambre de púas, están las mangueras, están las bombas, las carretillas, los tinacos, los aspersores, las picadoras, ahí están los tractores, 22 tractores estamos entregando hoy. ¿Pero qué más estamos haciendo para apoyar a los productores, a los apicultores? Con el alcalde nos hemos puesto de acuerdo con Pedro y ya le entregamos tres tractores. Pedro, tres tractores. ¿Para qué estamos entregando los tres tractores? Porque con Pedro nos pusimos de acuerdo y les están mecanizando a los pequeños productores hasta una hectárea. Pero además, también le entregamos a Pedro las rastras para mecanizar una o dos perforadoras de pozos. Una perforadora de pozos. Entonces vamos y poco a poco estamos avanzando y ya hicimos seiscientos pozos en las unidades productivas. A partir de ya, vamos a iniciar con la remodelación de todos los centros de salud del estado de Yucatán. A partir de enero del próximo año, todos los centros de salud van a ofrecer servicio de ultrasonido. Para que no tengan que viajar y gastar en pasaje. ¿Qué más vamos a ofrecer en los centros de salud? Exámenes de laboratorio. Aquí en el hospital de Tizimín, estamos por iniciar la construcción de una sala de espera digna.